Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video tengo trayendo la reacción de la prensa europea acerca de la dura derrota por goleada del Everton ante el Aston Villa. James Rodríguez se ríe porque no jugó, además, ni siquiera apareció de suplente. Rafa Benítez llora en este momento por no contar con el 10. Amigos, esto dijo la prensa. Bueno amigos, el diario Ole de Argentina tituló así la dura derrota del Everton. Aston Villa del Divo Martínez, ¿se acuerdan? El Divo Martínez de la Copa América. Los villanos le ganaron al Everton que no contaron con Richarlison, uy, baja importantísima. Pero sí con Jerry Mina y le sacaron el invicto en el torneo. Y amigos, esta es la portada de Ole desde Argentina. Y estos fueron los datos que nos dejó este compromiso, créditos e invictos.com Aston Villa finalmente goleó a Everton, 3 goles por 0. Los villanos, como le dicen, le quitaron el vito a los tufes, que venían casi puntaje perfecto en la Premier. El golazo de Mati Cássien se estrenó como goleador en la Premier, autogol de Dignia. Baile, entró, cambió, marcó y liquidó el huevo que fue la figura. Ahí están los datos de Invictos. Y atención con los comentarios que dicen los hinchas acerca de por qué no jugó James Rodríguez. Por ejemplo, Germán dice, pero Benítez, sin poner al jugador más caro del club por un tema de ego. Hablando de James, qué gran tonto frente al equipo. Además, por aquí otro comentario, Benítez es un vendehumo. Por aquí otro comentario, James debe estar desde su casa cantando el santo cachón. ¿Estás de acuerdo con los comentarios de la gente? Apoyo a James. Bueno, mi gente, volvemos a Argentina. Teis Sport, Aston Villa golea y además se acomoda. Con la vuelta de Emiliano Martínez a la titularidad o el Dibu, como le dicen. Los villanos superaron 3-0 a Leverton y marchan en mitad de tabla. 6 puntos del líder, que es el Liverpool. Ustedes en pantalla están viendo la portada de Teis Sport desde Argentina. Yo me despido, amigos, por el momento con este último trino de Sport Center. Porque el Dibu volvió a Aston Villa con victoria. Además, la Valle Invicta triunfó 3-0 el Everton en la fecha 5. Kazdine y Bayley. Bayley, creo que lo estoy pronunciando bien, anotaron. Por parte de Colombia jugó Jerry Mina. Y en Venezuela, Salomón Rondón fueron titulares en el conjunto que salió derrotado. Amigos, no olvides darle me gusta al video, me apoyarías bastante. Además, comentar, suscribirte si sos nuevo. Y una pregunta, ¿te gustaría volver a ver a James Rodríguez en el Everton? ¿Crees que el técnico del Everton está un poquito pasado a dejar a James Rodríguez fecha tras fecha fuera de los Tufens? Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.